Fausto Yepes se une al equipo de Notimundo, uno de los periodistas de investigación más destacados e importantes del país para llevarles diariamente las entrevistas más impactantes e interesantes. Hola, soy Fausto Yepes y desde este primero de diciembre junto a María del Carmen Álvarez les revelaremos los acontecimientos que hacen noticia con rigurosidad, investigación y a profundidad. Nuestro compromiso es mantenerlos bien informados. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas por FM Mundo 98.1 Quito y FM Mundo Live. FM Mundo, la radio de las noticias.